Me hace especial ilusión hacer este vídeo porque es una petición de una animalera, hola Saraya, que tiene una gran familia felina compuesta por su pequeñajo Draco y varias gatitas que forman pues una familia feliz gatuna. Así que este vídeo es especial para toda su familia y por supuesto para todos aquellos de vosotros que tengáis gatitos ancianos en casa. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy os traigo un vídeo sobre cuidado de nuestros animales. Sí en particular sobre el cuidado de nuestros gatos mayores. Y es que no necesitan el mismo cuidado un cachorrillo que un gatito más o menos jovenzuelo que ya un gatito entrado en edad. Y exactamente a partir de qué edad se hacen mayores nuestros gatos. Pues más o menos entre los 8 y los 10 años se consideran gatos senior pero sí que es cierto que a lo mejor toda su etapa de gato más maduro, de gato más mayor puede tener la misma esperanza de vida que toda su juventud, entre comillas. La esperanza de vida de un gato supera en muchas ocasiones los 15 años. Sí que es cierto que a partir de los 15 años para arriba se consideran gatos super senior. Pero hay gatos que pueden ser capaces de vivir 20 y pico años. Yo conozco uno de 24 años e incluso no lo conozco personalmente pero una compañera mía sí conoció un gato de 31 años. O sea, eso ya es un mundo aparte. Vamos a comenzar con qué cosas podemos hacer nosotros. Os quiero dar 10 consejos para aumentar la calidad de vida de nuestros gatos y ayudarles un poquito en su día a día. Antes que nada quiero matizaros una cosa. Súper importante. Y si os tenéis que quedar con una idea, quedaos con esta. La edad no es una enfermedad. La edad de un gato, igual que la edad de una persona, no quiere decir que esté enfermo. Que hay algunos comentarios por otros sitios que sí que me han llegado. No. Sí que es cierto que la edad puede conllevar, puede acarrear mayor probabilidad de sufrir enfermedades. Por supuesto. Y de hecho en este vídeo vamos a hablar de ello. Pero la edad en sí misma no significa que tengamos un gato enfermo ni que tengamos que restringir ciertas cosas simplemente porque es mayor. Ahora sí, vamos a empezar con los 10 consejos. El primero de todos que yo creo que puede ser el más obvio y seguramente os lo comente vuestro propio veterinario es llevar a chequeos más asiduamente a vuestro gato a partir de cierta edad. A partir de los 8 o 10 años de edad. Yo os aconsejo que estos chequeos que a lo mejor hacíais una o dos veces al año los hagáis cada seis meses. Y aunque la edad no sea una enfermedad, sí que es cierto que con la edad pueden aparecer algunas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad renal, que es muy conocida en muchos de los gatitos mayores. Si lo diagnosticamos en unas fases muy iniciales, entonces es mucho más probable que le podamos dar una mayor calidad de vida durante muchos más años. En cambio, si a lo mejor le llevamos cada dos años, tres años a un chequeo veterinario y esperamos a que nuestro gatito esté ya muy deteriorado, a lo mejor esa enfermedad que en un inicio se podría poner un tratamiento y mejorar su calidad de vida, ya la pillamos en una fase muy avanzada y es muy complicado mejorar la calidad de vida de nuestro gato. Así que mínimo ya os aconsejo hacer una analítica, una ecografía abdominal como minimísimo, más o menos cada seis meses, para prevenir y para poder localizar estas enfermedades en sus etapas más iniciales. El segundo consejo viene relacionado con la ingesta de agua. En la gran mayoría de los gatitos mayores se ve reducida la ingesta de agua, a no ser, por ejemplo, que tengamos lo que os comentaba antes, la insuficiencia renal, que uno de los síntomas, incluso de los más iniciales que podemos ver, precisamente es que aumentan esa ingesta de agua y aumenta la cantidad de orina que hace. Si queréis ver un vídeo como tal, solo de la enfermedad renal, os lo dejo por aquí, que yo creo que fue uno de los primeros vídeos que hice para el canal, es un poquito antiguo, pero os lo explico en qué funciona la enfermedad renal, por si acaso os interesa, ya os comento que os dejo el link aquí. Pero, si no cursamos con ninguna enfermedad que nos aumente esa ingesta de agua, es decir, que nos produzca una polidipsia, lo normal, yo os comento, es que reduzcan esta ingesta. Y como consecuencia, conlleva que nuestros gatos mayores, en su gran mayoría, puedan sufrir de una deshidratación crónica. Sí que es cierto que es una deshidratación leve, en la cual no les va a conllevar a que tengamos que hospitalizarlo, a mantener una fluidoterapia intravenosa, pero tenemos que intentar fomentar esta ingesta de agua, ya sea pues con fuentes que les pongamos, que sabemos que a los gatos les encanta beber de fuentes, de corrientes de agua que estén constantemente fluyendo. O a lo mejor también en la propia dieta, en vez de darle una dieta seca, intentar darle una dieta húmeda. Pues a lo mejor si tomáis dieta industrial, aumentar el consumo de latitas, por ejemplo. El tercer consejo es que vigilemos las alturas. Las alturas me refiero sobre todo a los objetos que son de nuestro gato o aquellos objetos que a nuestro gato le gusta utilizar. Sí que es cierto que los gatitos mayores, aunque se nota menos que los perros, también desarrollan artrosis y cada vez les va a costar más moverse. Hay gatitos que a lo mejor tienen 10 años y están súper ágiles, pero luego hay otros gatitos que a lo mejor podemos notar cosas sutiles. No es el típico que no se pueda levantar porque por el propio peso del gato que es más pequeño que un perro, pues lógicamente lo vamos a notar menos. Es como si comparamos un yorkie con un gran danés. Vamos a notar mucho más la artrosis de un gran danés por su propio peso que la de un yorkie. Pero en los gatos podemos notar cosas muy sutiles. Por ejemplo, si tenemos un gato que cuando era más jovenzuelo le encantaba estar encima de los armarios, de las puertas. Se subía y le poníamos incluso las camitas en estanterías, en sitios altos, porque se sentía cómodo ahí y de repente empezamos a notar que ya no se sube tanto, como que busca sitios un poquito más bajitos o se suele esconder en zonas un poquito más a nivel de suelo. No significa que sus gustos hayan cambiado, sino que puede significar que esté empezando a desarrollar artrosis y que ya le cueste más subirse a esas alturas. Entonces, lo que aconsejo es fijarnos bien hasta qué altura se sube nuestro gato porque le sigue gustando estar en alto, pero ya no llega a esas alturas. Si, por ejemplo, nuestro gato vemos que se sube hasta un metro de altura, pues entonces ponemos ahí su camita en un metro de altura o en una silla o en un sofá o en una estantería que esté justamente a la altura que menos le cuesta subirse a él. Y así con toda su vida porque cada vez seguramente le vaya costando más subirse a los sitios altos. Al igual que esto, os comento que hay areneros especiales para gatos mayores y que a lo mejor si antes no le costaba nada meter las patas, moverse bien, hacer su gran flexibilidad de contorsionismo para meterse dentro de un arenero que a lo mejor tiene tapa o a lo mejor está un poquito elevado y ahora si le cuesta le pongamos un arenero que le facilite el movimiento. Hay algunos, he visto, que incluso tienen como escaleritas o rampas para ya gatos muy mayores para que no tengan que hacer este movimiento de levantar la pata y que les pueda doler. El cuarto consejo es cuidar su boca. Sí que es cierto que los gatos tienen una gran tendencia en las encías a desarrollar lo que se llama una gingivoestomatitis que es las encías se inflaman, se quedan como rojizas o incluso solamente puede aparecer en el halo que está justo por encima del diente. Se vuelve pues eso de color rojizo, está inflamado, les duele y muchos gatos a consecuencia de ello dejan de comer. Entonces tenemos que intentar cuidar bien la higiene dental de nuestro gato si tenemos suerte de que tenemos un gato que nos deja cepillarle los dientes sería fantástico pero lógicamente no todos los gatos nos van a dejar hacer eso. Entonces yo lo que os aconsejo es que cuando vayáis a hacer estos chequeos periódicos en vuestro veterinario como también le mirará las encías vemos a ver si tiene esta gingivoestomatitis y es necesario actuar con una limpieza dental o con métodos caseros para intentar fomentar que se limpien los dientes o si de momento está bien y podemos continuar con nuestra propia rutina. El quinto consejo que os quiero dar viene relacionado con la posible demencia senil que pueden sufrir nuestros gatos ya cuando tienen una edad bastante avanzada. Hay muchos de ellos que pueden perder audición que pueden perder visión incluso pueden perder gusto pero también hay algunos gatitos que se pueden desorientar de forma mucho más fácil porque ya empiezan a presentar cierta deficiencia cognitiva. Entonces yo lo que os aconsejo es que no le cambiéis mucho las cosas de sitio si es posible no realicéis mudanzas porque el cambiar de casa le va a desubicar por completo a un gato que sea ya muy mayor y hay algunas cositas que podemos hacer para ayudarles por ejemplo lo que os comentaba que les empieza a fallar la vista a todos los gatos pero sí a algunos de ellos podemos poner ciertas luces por la noche que sean muy tenues las típicas que se ponen para la habitación de los niños para que no tengan miedo o luces muy muy tenues para que el gato se pueda orientar un poquito mejor cuando está completamente oscuras. El sexto consejo que os quiero dar viene relacionado con los juguetes y es que os aconsejo que tengáis juguetes que estimulen por una parte la actividad física pero también por otra parte la actividad mental ya os comento que hay muchos gatitos cuando llegan a cierta edad que tienen una tendencia a desarrollar una alteración cognitiva un déficit cognitivo y esto les va a ayudar mucho al igual que ocurre en los abuelos en las personas ya muy mayores también lo podemos poner en práctica con nuestros gatos mayores un ejemplo comederos interactivos que para que él tenga que conseguir esa comida tenga que estársela entre comillas ganando o por lo menos que esté un rato dándole al comedero para intentar conseguir esa comida juguetes por ejemplo la típica caña los gatitos que no les estresen los típicos ratoncitos cualquier cosa o con cualquier juego que os inventéis vosotros con vuestro gato pero es importante que dediquemos unos minutos al día todos los días a jugar con él los gatos que no tienen ninguna patología que les haga perder peso con la edad van a tener una tendencia a ganar ese peso a tener un sobrepeso e incluso hay gatos que llegan a ser obesos eso a nivel de las articulaciones es horrible repercute muy mal y si es un gatito que ya tiene artrosis va a ser como la pescadilla que se mueve la cola porque cuanto menos se mueve más le den las articulaciones porque más peso gana y cuanto más le doy las articulaciones más se degeneran menos se va a querer mover con lo cual hay que intentar cortar ese círculo vicioso y fomentar que nuestro gato tenga actividad física el séptimo consejo y yo creo que la gran mayoría de vosotros lo conoceréis pero los gatos son animales que de por sí de forma natural duermen muchísimas horas al día y cuando son mayores duermen todavía más horas si lo juntamos con que nuestro gato mayor va a termorregular un poquito peor que cuando era jovencito y además seguramente le duelen las articulaciones lo mejor que podemos hacer para ellos para que descansen mejor es esas camitas que tenía que sean lo más mullidas posibles dentro de también la posibilidad que tenemos que sean cuevitas que estén como bastante más recogidas para que no les estemos viendo y que tengan ese sitio suyo propio y lejos de las corrientes de aire es decir tenemos que buscar sitios que sean lo más confortables calentitos que nuestros gatos mayores suelen tener una tendencia a buscar estos sitios pues más cálidos realmente porque les cuesta más termorregular y ya os comento que lejos de las corrientes de aire que vienen bastante mal para las articulaciones el octavo consejo viene relacionado con la higiene diaria todo el mundo sabemos que los gatos sufren de este proceso de autolimpieza son exquisitos en su higiene diaria pero también es cierto que tenemos que contar con que cuando nuestro gato se va volviendo más mayor incluso ya en la vejez le va a costar mucho más limpiarse y sobre todo en las zonas más ventrales o en los tercios posteriores en las patitas de atrás y toda la zona de la cola o la que está cercana al culete esa zona le va a costar mucho más limpiarla debido a que ya no tienen la flexibilidad que tenían antes y precisamente por lo que os comentaba antes de la artrosis este giro que tienen que hacer para estarse limpiando a lo mejor cuando sean mayores ya no lo pueden hacer y vemos que se les quedan esos mechones típicos que los podemos quitar así con los dedos acumulados sobre todo en esa zona o que les empieza a salir caspa más marcada sobre todo por la zona de la columna entonces esto tenemos que intentar ayudarle por ejemplo con el cepillado diario es muy importante que esos gatitos les estemos quitando ese pelo muerto a diario primero para aumentar su higiene de por sí pero también para que no se lo traguen porque todo este pelo pelo muerto si el gato lo ingiere va a tener una tendencia a formar tricobezuares que son las típicas bolas de pelo y eso puede dar alteraciones a nivel del tracto digestivo entonces tenemos que ayudarle con esto en su higiene diaria y todos los días un buen cepillado masajes mimos que siempre vienen fenomenal quitando esto del cepillado también hay otra cosita que podemos hacer sobre su higiene diaria y es toda la zona de los ojos de las orejitas y también la zona perianal y anal la podemos limpiar con gasitas ya sea con suero preferiblemente ringer lactato en la zona de los ojos más que salino porque salino puede llegar a picar pero si no con agua del grifo o sea tal cual el propio agua del grifo con gasitas que compremos en la farmacia le podemos limpiar los ojitos todos los días y así ayudamos también a su higiene y por último con este tema de la higiene no quiero dejarlo atrás sin comentaros las uñas y es que los gatos mayores van a tener una tendencia a afilarse menos las uñas me he encontrado algunos gatitos que esto no debería de pasar nunca que les crece tanto las uñas además es que les va creciendo así en espiral que se les llega a clavar en la almohadilla eso no lo podemos consentir sí que es cierto que cuando un gatito es jovencito es raro que le tengamos que cortar las uñas normalmente se las van se las van afilando ellos y se las van limando pero cuando el gato ya os comento es mayor y va menos al al rascador que no me salía la palabra bueno pues se afilan menos las uñas y estos pueden empezar a crecer mucho y en ese caso lo tenemos que cortar o sea no podemos permitir que nuestro gato tenga heridas simplemente por no cortarles las uñas así que hay que revisarlas semanalmente el noveno consejo que os quiero dar es que peséis de forma asidua a vuestro gato más o menos cada 15 días tenemos que saber de forma objetiva si nuestro gato ha ganado ha perdido peso o se mantiene más o menos igual sí que es cierto que de forma un poquito más objetiva palpándolo podemos saber su condición corporal si os interesa este tema por cierto dejádmelo en comentarios porque puedo hacer un vídeo aparte si queréis de cómo ver la condición corporal de nuestro perro o nuestro gato y saber si está en su peso correcto porque eso se hace palpándolo pero ya os comento que la forma más objetiva de saber si ha ganado o ha perdido peso no es la vista sino es la propia báscula los gatos los gatos mayores sí que tienen tendencia a ganar peso pero en situaciones patológicas por ejemplo en enfermedades renales en hipertiroidismo en enfermedades intestinales van a tener una tendencia justo a lo contrario a perder gramos y eso como es crónico muy alargado en el tiempo digamos y es de forma progresiva poquito a poco hay veces que no nos damos cuenta hasta que ya está muy avanzada la enfermedad y decimos ¿cómo ha podido perder tanto peso mi gato? pues para eso más o menos cada 15 días os aconsejo pesarlo y por último el consejo que os quiero dar está relacionado con la alimentación de nuestros gatos mayores y aquí podríamos hacer un vídeo solamente sobre esto pero os quiero dar algunos matices algunos consejos los gatos sabemos que con la edad no todos pero muchos de ellos empiezan a perder el sabor o sea el sentido del gusto igual que empiezan a perder vista o empiezan a perder audición hay muchos de ellos que también empiezan a deteriorarse estas papilas gustativas tenemos que intentar que nuestro gato siga comiendo por supuesto tenemos que ofrecerle cosas que obviamente le estimulen a comer pero con ciertos matices los gatitos también pierden la capacidad de digestión de grasas y de algunos tipos de proteína y junto con que hay gatos que tienen tendencia a coger peso lo ideal sería ir disminuyendo la ingesta de grasas y también el aumento de proteínas de buena calidad con respecto de la edad de nuestro gato es decir a la vez que se vaya haciendo mayor disminuir la ingesta en grasas y aumentar la calidad de proteína en el caso de que de jovencito no haya tomado una proteína de buena calidad quitando eso los gatos con la edad también sufren una tendencia al estreñimiento crónico muchos de ellos están ligados precisamente a la artrosis hay veces que las caderitas toda la articulación de las caderas les duele bastante y lo que es el ir al baño les produce pues cierto dolor y se van aguantando o no pueden cuando llevan más de una semana hay gatitos que me han venido con lo que se llama un fecaloma que son las heces muy compactas y hay que hacer un enema bajo sedación para prevenir que lleguen a eso yo os aconsejo siempre aumentar la cantidad de ingesta de fibra en la dieta diaria de nuestro gato incluso podemos tener algunos enemas en forma de ampollas que se puedan poner cuando vemos que nuestro gato pues a lo mejor está un día que no puede ir al baño para prevenir que pase una semana y que tengáis que ir luego a vuestra clínica a sedar a un gato mayor hacerle nenema bueno pues todo esto se puede prevenir con respecto del tema de la hidratación que os comentaba al principio del vídeo hay que estimular la ingesta del agua y no solamente se puede hacer con el propio agua líquida como tal en el bebedero o en las fuentes sino que en la propia dieta también lo podemos incluir por ejemplo en las latas como os comentaba antes si nuestro gato se alimenta de una dieta comercial darle más latitas a lo largo del día que no sea solamente pienso seco porque eso ya os comento que tiene una tendencia a la deshidratación crónica o por ejemplo si tenemos un gato también os comento con los problemas dentales que hay muchos gatos que les faltan dientes a lo mejor han sufrido enfermedades víricas que les produce una gingiva o estomatitis y a consecuencia de ello han perdido varias piezas dentales y hay algunos incluso que pierden todas las piezas dentales si tenemos gatos que tenemos ese problema y a lo mejor se alimenta de una dieta casera le podemos ayudar haciéndolo puré o haciéndolo trocitos muy muy chiquititos humedecidos que les sea más fácil de ingerir y un matiz que no quiero terminar el vídeo sin deciroslo acordaos de suplementar la suficiente cantidad de taurina si os habéis perdido el vídeo de la taurina os lo dejo también por aquí pero es un aminoácido esencial en los gatos que sobre todo en estas edades también es bastante importante suplementarlo que no se os olvide bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy animaleros espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya resultado útil si tenéis alguna petición ya sea de que queréis que os explique la enfermedad de vuestra mascota que queréis que os diga algo detallado sobre curiosidades de animales o el cuidado de nuestros gatos nuestros perros o incluso si os apetece algún vídeo de conejos que os vuelvo a matizar no soy veterina de conejos pero como propietaria como familiar digamos de conejos también os puede echar un cable dejádmelo en comentarios que yo voy haciendo una lista de estas peticiones que tenéis y las voy sacando poquito a poco si os ha gustado el vídeo dadme un buen like compartidlo en vuestras redes sociales o en todos aquellos con todas aquellas personas que tengan un gadito mayor porque a ellos les vais a ayudar mucho y a mí también para darme visibilidad y no olvidéis suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y darle a la campanita de notificaciones para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo hasta luego animaleros ¡Gracias!